Hola a todos, muchas gracias por darle click en el video Mi nombre es Solenka, pero me pueden llamar Ole Estoy en el proceso de alistarme para almacenar con mis mejores amigas Por el título del video saben que me voy a mudar a Santa Cruz Entonces hoy día es 30 de diciembre Un día antes de año nuevo, conseguí un trabajo ya El 4 de enero me voy, en la mañana va a ser una locura, los voy a llevar conmigo Estos son mis últimos básicamente 5 días 30, 31, primero, 2, 3 Mis últimos 5 días en Cochabamba Y nada, quería documentarlos Quisiera ver este video aquí a unos 10 años y ver la primera vez que ya me fui de casa Definitivamente, quién sabe hasta cuándo Y bueno, hoy día tengo una cena con mis mejores amigas Bueno, nuestra cena es a las 8, son las 7 menos 5 Les dije a todas que iba a ser a las 7 y media, pero de todas son tardonas Es en Paprika, no conozco el nuevo Paprika He pasado por ahí, se ve hermosísimo Salió súper bonito Lo agité, no sé, no me acuerdo Listo, queda súper bonito Para perfume me voy a poner este que me vino de regalo Candy Night de Prada Ok Huele elegante Mi favorito, no No lo compraría en grande Ok, ahora es el día siguiente Es, ahorita me estoy alistando para año nuevo Ayer me olvidé por completo de grabar la cena Justo mi papá mandó Ya está listo el pavo que vamos a comer hoy día Hoy día voy a ir a cenar con mi familia Y ya de ahí me voy a ir donde Jay, que la va a conocer Vamos a ir con Adriana Yo paso con Adri desde 2019 Y antes de eso nuestra tradición era siempre pasar a año nueva junta Y pues después del COVID no se dio la oportunidad Y hoy día es ese día Ya tengo mi cara hecha, mi maquillaje Quedó súper lindo Me falta poner rímel en las pestañas debajo Uso este rímelcito de aquí Bueno, ya está, así quedaron las pestañitas Es increíble No, ya está, así quedaron las pestañas No, ya está, así quedaron las pestañas ¡Inicidense! Y yo soy a sus mejores amigas Que lo estamos con todo el corazón ¡Ay, tomamos! Ya esta pregunta está muy bonita, Dina ¿Qué es ser feliz para ti? ¿Cuánto quieres? Y no lo estoy usando ¿Quieres? ¡Cheers, cheers! ¡Cheers! Por un increíble 2020 Va como que ahí, ¿no? Jeans Estos son como que para piscina Más jeans Básicas No sé, va ahí Y este es mi Justin Mi querido esposo Aquí descansando Vestidos No sé Me quería poner mis lentes Me gusta el maquillaje de hoy Planta, no te vas a olvidar No Justo mi mamá me está diciendo que Está diciendo que no me olvide de mi planta Ahora se las muestro Mi planta está ya Tengo que llevar a la casa de mi papá Para que ahí la cuiden Porque si no Va a morir Y está muy bonita Como para que mora Y ahora tengo que empezar A hacer mis maletas Y jueves Me voy A Santa Cruz ¡Ajá! No Chiquitos Chiquitos Más Pochiato Mi H representatives Muy Ah Chiquitos Pop Nosyen Chiquitos y bueno aquí estoy llegando esta es mi nueva casa estoy muy feliz acaba de llegar después de ocho horas de trabajo haber dormido toda la noche al aeropuerto a las 5 de la mañana y haber ido directamente al trabajo mi nueva casa me encanta esa pequeña esquinita en casa que todo es blanco verde tengo ese pequeño escritorio miren este adorno de lindo ahorita es como lo recibí esa es la camita después hay ese pequeño separador entre la cama y pues lo que sería la sala mi tocador y closet atrás puedo poner todo mi maquillaje justo lo traje así que está perfecto este es el sillón este es el pequeño comedorcito de platos no tostadora microondas parita igual me parece bien cute ya me encanta tener una heladera grande aquí hay una pequeña tele que no está enchufada pero bueno ya después arreglo todo estoy aquí haciendo compras para el mono ambiente y nada chiste porque me estoy tardando tanto de cosas que nunca he comprado como una salsa de tomate no no tengo idea de qué marca comprar mi maquillaje así que veo una por una ahora acabo de llegar acabo de hacer las compras en el super primera vez que hago las compras de este que vivo acá más bien el trabajo me dieron el un cupón de 350 bolivianos en hiper maxi porque normalmente cuando te mudas el primer gasto es el que más gastas porque tienes que comprar cosas que no estás acostumbrado a comprar como escoba basurero recogedor de basura de escoba trapo de trapeador trapo de cocina no sé varias cosas así que uno yo estaba acostumbrada a comprarme como que mis cosas que voy a comer en la semana pero esas mini cositas nunca las compraba entonces como que todo eso se va juntando y todo eso aunque no lo crean suma les voy a mostrar todo lo que compré este basurero ese recogedor de basurero y esa escoba más bien más bien encontré como colores un poquito más chin porque había como que todo un set bien lindo de tipo con un color verde así agua y rosado y me gustó se me gustó mucho pero era muy caro era como de 40 bolivianos por una escoba no necesito pagar 40 bolivianos por una escoba estas son las cosas que compré yogures y abajo tengo un trapito para la ducha este queso cheddar es súper deli para con nachos los que son de cochabamba y conocen el cine center ubican el queso de los nachos que usan en su cine o sea ese es el mejor queso de nachos que he probado en toda mi vida en todos los lugares que he ido en todos los cines que he ido o sea no hay que eso que gane es muy parecido así que vayan a probarlo y bueno lo demás es papel higiénico obviamente esto por ejemplo yo nunca jamás en la vida compraba y es en la trayecta para la cocina tacos para hacerme con atún o con pollo el pollo ya lo puso en el freezer con pollo este shampoo nunca he usado estos dos shampoos este lo probé porque mi hermano lo tiene y me gustó así que vamos a darle una chance sólo usado dos veces en cochabamba aceite oliva cuñape me antoje esto nunca me compro esto y me antoje nachos igual me antoje y este cosito lo compré para que estaba súper barato miren 11 bolivianos básicamente lo compré para llevarlo y dejarlo al trabajo porque ando usando una taza de un ex trabajador ahora lo meto todo el refri y los veo después me hace mucho calor aquí está todo lo que como en la semana ven si quieres mucho un poquito de verduras limón a muerte macha estoy emocionada por hacerlo lo que tengo es literalmente pollo después voy a comprar más cosas me acabo de hacer mi cena se los voy a mostrar y con mi con mi polera ancha de pijama de chulip this party me encanta creo que esta es la parte más realista que les voy a mostrar esta es mi cena se dio un poco de de té con dos quesadillas básicamente una con queso cheddar y el otro con queso dietético que me compré y creo que no hay cosa más realista que este tipo escena cuando no quieres cocinar y así es como uno sabe que ya ya está viejo se emociona por no les muestro mi barbilla porque está horrible pero me emociono por cosas de cocina por este limpia pies de la puerta me compré este grito querido sachet aromático de vainilla de casa ideas en tu closet y que toda tu ropa huela a delhi lo que yo quiero hacer esto va así lo pones ahí y lo puedes hacer donde quieras bueno mi cámara va a morir ahorita pero quería grabar un poquito de mi outfit hoy día voy a salir con diana y ver o no me gusta mucho como salió el maquillaje igual la falda de shane que me compré a mostrar en fotito y así la pueden ver me encanta es de shane la quiero en absolutamente todos los colores me encanta se las dejo la la falda y la descripción es muy linda aquí les inserto grip clips de la fiesta de mi primer fin de semana aquí a santa cruz y nada bueno acá voy a acabar escucha ese sonido es el sonido que hace la lavadora parece que se va a ir volando al espacio escucha no voy a grabar cuando pare ahora sí definitivamente ya terminó la lavadora de lavar no sé si escuchan ese sonido esto esa musiquita es que ya acabó no ya vieron todo el proceso de mi mudanza acabar el blog no se olviden de darle like si les gustó ya después voy a hacer un tour de mi mundo ambiente ya con mis cosas porque ustedes lo vieron así como me lo entregaron no se olviden de suscribirse para no perdérselo estoy acá en santa cruz por dos semanas estoy muy emocionada de vivir esta experiencia y poder compartirla igual con ustedes siguiente fin de semana viene mi papá ya que hay feriado el feriado del 22 y ahí vamos a estar haciendo muchas cosas visitando muchos lugares acá en santa cruz totalmente voy a hacer un blog sobre eso muchas gracias por mirar voy a atender mi ropa hasta la próxima chau chau